Hola, Trueno, ¿cómo estás? Bienvenido, te cedo el micrófono para que le des la bienvenida a la gente que te vino a ver. Gracias a todo el mundo, acá estamos. Muchísimas gracias por el tiempo a todos. Un gusto. Mi nombre es Mateo y acá estamos para charlar con todas las personas que están presentes. Jorge, muy bien. Empezamos la sesión de preguntas y respuestas con la jungla urbana. Jorge, estás por ahí, si puedes ayudarme a prender tu cámara para preguntar. Hola, ¿me escuchan? Apu, perfecto. Hola, ¿cómo estás, Trueno? Muchas gracias por estar aquí. ¿Todo bien, hermano? Un gusto. Gracias a vos, papá. Tranquilo. Trueno, me gustaría comenzar esta conferencia preguntándote cómo te enteras que fuiste nominado a un Latin Grammy con tu canción Dance Crip. Recién, amigo, recién me entero. Me lo dicen mis amigos acá del equipo. Nada, nosotros como que estamos esperando este día hace un montón. Y hoy, que acá hace un poco estamos, nosotros estamos en Alemania, ahora estamos un poco más adelantados. Entonces, tuvimos más tiempo esperándolo, pues nos levantamos más temprano y nos enteramos de la nominación a la canción de rap. Y nos pone más que, tanto a mí como a todos, creo que nos pone más que orgullosos a mí. Te deseamos que ganes esa categoría, Trueno. Oye, ahora me gustaría preguntarte, el 27 de septiembre vas a sacar un Tiny Desk. ¿Cómo fue tu experiencia grabando este miniconcierto, Trueno? Increíble, amigo. Para mí eso también es como llegar a un lugar de honor muy grande, porque es el segundo Tiny Desk que se hace en Argentina. Y este lo grabamos en La Boca, lo hicimos en mi barrio, con el show que tenemos hoy en día, con el disco que tenemos hoy en día, que habla también de un poco como las raíces de cada uno y de dónde venimos. Y justamente eso estamos mostrando en el Tiny, y hacerlo bien argentino con todos los músicos que hay, ya lo van a ver, está impresionante. Muchas gracias, Trueno. Te deseamos mucho éxito. Gracias, amigo. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Ahora vamos a darle paso a Alberto Santos. Alberto, de Multimedios. Hola, Trueno. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Igualmente, amigo. Bastante bien. Emocionado con poderte saludar. Oye, primero que nada, felicitar esta invitación para la Team Rami. Y creo que la pregunta es de rigor, hermano. Te ves con el megáfono en la mano. ¿Cómo? ¿Cómo? Perdón. Se escucha un poco, un poco espacio. Te digo, ¿te ves con el megáfono en la mano? Ojo, ojalá, amigo. Estamos ahí. Vamos a poner toda la energía ahí, ley de atracción. Estamos con la cabeza en eso. Pero sé que también hay otros participantes que son duros, como el acapella y eso. Y nada, ahí vamos a estar representando a Argentina, papá. Antes de mi pregunta, me gustaría ver. ¿Va a haber festejo el día de hoy? ¿Una nominación es símbolo de festejo? Sí, sí. Ya estamos igual. Ya estamos en una felicidad plena en la gira. Ayer tocamos acá en Alemania, en Berlín. Venimos de Francia, nos vamos para Dinamarca. Todos los días en un festejo con todo lo que está pasando. Oye, ahora sí, platícame, por favor, de esta producción. Sin duda, una de las más importantes en tu carrera. O la más importante, puedo decir yo. De Danscript. Nada, amigo. Creo que como el concepto principal de Danscript era hacer honor al rap, al primer rap que se inventó y al rap que le dio como la forma a todo lo que hoy es el movimiento del hip-hop y el género del rap. Que nada, el primero era ese estilo, ¿viste? Como ese estilo G-Fang, medio mezclado con música disco. Siempre digo las mismas reminiscencias, ¿no? A DJ Cool Hair, a Grandmaster Flash, los primeros raperos Randy MC. Era un poco como un homenaje a volver a los inicios del hip-hop y me pone muy contento que la gente nueva lo acepte y que la vieja escuela también lo sepa reconocer. Bueno, pues, enhorabuena y nos vemos próximamente ahí en los Latin Ramy. Gracias, hermanito. Un abrazo. Gracias, Alberto. Un saludo hasta Monterrey. Ahora vamos a Querétaro con Mario Mesa de Informativo. Por favor, Informativo. ADN Informativo. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas, ¿todo bien? Sí, todo perfecto. Primero que nada, pues, saludarte. Y mi pregunta va a nuestra gira. ¿Tenés algo preparado especial para finales de recorrido por México? Sí, tenemos algo preparado para la gira en general, para todos los shows. Venimos como entrenando, sacamos el disco en mayo y nada, toda la gira que hicimos en España fue como un entrenamiento constante. Nosotros en el escenario, mejorando, perfeccionando cosas todo el tiempo. Y creo que hoy en día llegamos a octubre y a esta gira de México con un entrenamiento de show y con un conocimiento de las nuevas canciones también que nos hacen poner cosas nuevas. Y tenemos ahí una sorpresita para la gente. Pueden pasar cosas. Claro. ¿Que si cuenta con algún invitado o algún telonero para el evento? El telonero creo que va a haber y invitado, pues, todo puede pasar. Todo puede pasar. Esperemos que sí. No puedo decir mucho. Vamos ahora con Dion Cano de En Pantalla Tabasco, por favor. Gracias. Buenos días, Trano. Un placer poder platicar contigo. Has hablado acerca de tus expectativas que tienes en la gira de conciertos que vas a dar en octubre acá por México. Me gustaría saber tú que ya has tenido varias presentaciones en diferentes partes. ¿Qué hace diferente al público mexicano? Y mira, yo siento que el público mexicano, obviamente, es único, pero tiene algo muy parecido al público argentino. Y es que, de verdad, les gusta el desmadre, les gusta el quilombo, les gusta saltar, les gusta que toquemos fuerte, les gusta que hagamos locuras. Y eso es importante. Eso es importante porque, por suerte, todavía no nos tocó ningún público frío, ningún público ahí que esté a medias, pero es muy importante que el público esté rey para el show que nosotros vamos, porque es aeróbico, es aeróbico. Finalmente, dado el nombre que maneja tu tour, ¿para ti qué sería lo bueno y lo malo de lo que has vivido hasta el día de hoy? Y mira, te lo puedo decir muy, muy fácil, porque lo tengo muy presente. Lo bueno es todo lo que estamos logrando, viajar, conocer, que es un sueño de lo que más me gusta, de todo lo que hago en la música, lo que más me gusta es girar y tocarla. Y lo malo es extrañar un poco a mi novia cuando no estoy, a mi madre, a mi casa. Pero bueno, todo tiene su contrapeso. También me gustaría preguntarte si ya estás listo, preparado para sentir toda la energía de los fans mexicanos, porque nosotros somos un poco intensos. Y si sí, ¿qué es lo primero que quieres llegar a comer cuando llegues aquí en tierras aztecas? Sí, yo te digo, la verdad, a mí me encantan mucho los tacos. Siempre tenemos que ser sinceros y admitir que nosotros somos un poco más blanditos que ustedes, que no tenemos tanto aguante con la comida, entonces tenemos que ir de a poquito. Y si no, al picante, osmate y quedamos así tirados en la cama. Pero creo que lo que más me gusta de México son los burritos. Los burritos son los más grandes. Sé que hay como diferentes estilos burritos. Los burritos son los más grandes que me matan. Son mi debilidad. Ahora, por último, Trueno, me gustaría si le puedes mandar un saludo a todas las infiltradas que están al pendiente de tu música siempre. Un saludo, un saludo a todos, a las fans y a los fans. Un saludo a todos. Muchas gracias, Trueno. Y ya te queremos ver en Puebla. Un abrazo. Dale, un abrazo a toda la gente de Puebla. Gracias, Joana. Lucía Rosales de 89.5, la Radio TV. ¿Es tu turno? Hola, Lucía. ¿Estás por ahí? Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Trueno, qué gusto conocerte. Qué gusto tenerte aquí con nosotros en entrevista. Sabemos que estás súper ocupado y que vienes de una gira bastante pesada. Pero yo quiero preguntarte algo respecto a tu colaboración que tuviste con J Balvin. ¿Qué experiencia tuviste? ¿Y qué otros artistas se pueden... ¿Tienes pensado hacer alguna otra colaboración con algún otro artista? Uf, sí. Tengo ahora una colaboración pendiente con un artista que siempre nos hacemos lo misterioso porque falta para que salga. Pero la próxima canción del disco que se desbloquea, que lo tengo también, es un featuring también de América. No voy a decir de dónde, porque si no mi manager después me queda puteada. Pero creo que esa es una colaboración que también va a dar mucho de qué hablar. Y de la colaboración, perdón, con Balvin, ¿qué te puedo decir? Él es un capo, como siempre cuento lo mismo, ¿no? Él es el que quiso hacer el estilo de reggaetón que yo estaba haciendo. Quiso hacer el video en la boca. Es una persona que estaba interesada en grabar y que se notaba. Y nada, es una oportunidad súper grande y yo estoy muy agradecido con Balvin por eso, por lo de la NFL, por todas sus actitudes. Estoy muy agradecido. Ahora que sabemos que vienes en el tour a Tierras Aztecas, ¿tienes pensado pisar Guadalajara? Estaría buenísimo. Me encantaría. Estuve en Guadalajara y se come muy rico hoy. Bueno, pues bueno, nada más agradecerte el tiempo que nos brindas a nosotros como medios de comunicación. Y bueno, felicitarte también por tu nominación a los Grammys. Esperamos que aburriéndote muchísimo éxito más del que ya tienes. Y bueno, una última pregunta o más que una pregunta, ¿tú qué le dirías a los nuevos talentos jóvenes que están en esto mismo del hip hop? ¿Qué es lo que tú les dirías como para que se animen a hacer las cosas que no se queden en el intento? Que es posible. Creo que como que es bastante visible también que hoy en día tenemos más oportunidades, que tenemos mucha más facilidad para crear la música y para hacerlo, que no importa dónde vengas. El hip hop viene de los barrios más bajos, donde menos está el ojo, donde menos va la tele, donde menos oportunidades se piensa que hay. Pero si se le uno tiene un sueño y le manda para adelante y es constante y trabaja en ese sueño día y noche, se va a llegar. Así que a los pibes que están activando ahí, dice que en el rap en México, perdón, hay un movimiento de rap muy grande. Así que nada, mi máximo aporte para todo el rap mexicano siempre. Pues esperemos que en el Tour de México también incluyas Guadalajara. Y si es así, pues te esperamos con los brazos abiertos y pues también el público tapatío te admira y te respeta mucho. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un besote. Muchas gracias. Salud. Trueno, vamos con la última pregunta. Cerramos con Cristian Jiménez de Boom Club México. Perdón, Boom Club MX sería el nombre del medio. Adelante. Hola, ¿me escuchas? Hermano. ¿Qué onda, hermano? ¿Cómo estás? Espero super chido y pues felicidades por la nominación. Gracias, hermano. Oye, hermano, pues ya hablaste de las colaboraciones y todo el rollo, pero quiero saber, tú podrías o tienes planes de emprender como también en la industria del freestyle, sacar nuevos canteranos, hacer pues este, pues esto ya es industria, ¿no? Sí. Perdón, no entendí la pregunta, amigo. Ajá. Si tú también vas a incursionar como, pues, en sacar nuevos talentos, como pues lo que se viene haciendo, ¿no? En Estados Unidos, que es pues la mayor. Sí, 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 como, como, pero sí, yo creo que para eso pues estaría bueno en algún momento lo así de crear un sello y eso, ¿no? Ok, ok, bro. No, no entendí muy bien. Si es, si es como crear un sello y hacer las cosas independientemente en un sello y ser como un label, me gustaría. Tienes que meter también mucha cabeza, ¿viste? Para ser así como JC o como esos raperos que crearon sellos que realmente funcionan. Pero creo que en algún momento estaría piola. Por ahora estoy con, con la cabeza full en crear música y no en lo empresarial, pero quizá más adelante puede ser. ¡Súper! ¡Súper! ¡Qué bien, hermano! Y pues mucha gente aquí en México te sigue. ¿Qué, qué les puedes decir a toda la pandilla que, pues, está en el barrio? Y seguramente, pues, por necesidad están haciendo cosas no tan legales, pero les gusta el rap, ¿no? Y su, pues, su distractor es el freestyle o, o escribir rap. ¿Qué les dirías que lo, que lo plasmen? Tienen que darle, tienen que darle, tienen que, cada uno tiene que contar su historia. El micrófono está para eso. Tienen que, si hubo, como siempre digo, si uno siente que la música es su vocación y que es a lo que vino a este maldito mundo, tienen que darle para adelante todo el tiempo y dejar su huella. Así que, vuelvo a repetir, sé que México, no, no tengo que hablar mucho de rap a México, porque México es un país que, que exportó rap y que hizo que el rap nazca en grandes cantidades. Así que, nada, vamos a estar ahí compartiendo con, con la gente ahí de México y un saludo para todo el movimiento de Hip Hop. Exactamente, pues, última, pues, palabras, bro. ¿Puedes mandar un saludo para toda la gente que escucha Boom Clap MX? Sí, un saludo a toda la gente, a Boom Clap MX y a toda la gente ahí. Un abrazo del trueno. Bueno. Muchas gracias, un abrazo. Un abrazo, Manín. Trueno, muchas gracias por tu tiempo. Te deseamos muchísimo éxito en la gira en nuestro país. Y te cedo la palabra, no sé si quieres despedirte de los periodistas de México. Súper, sí, muchas gracias a todos por el tiempo. Espero poder conocerlos en persona, si se da la oportunidad ahora cuando vayamos en octubre. Están todos invitados, cada uno de su ciudad, los shows que vamos a dar. Muchas gracias por el tiempo. Fui increíble. Chau. Chau. ¡Gracias!